Vamos con una actualización del precio de Bitcoin. Ahora mismo está rompiendo máximos históricos de nuevo, otra vez, al haberlo hecho también el día de ayer, encontrándose cerca de la zona de los 95.000 dólares en los 94.500. Y mucha gente se estará preguntando, ¿qué demonios sube sin parar? ¿Por qué lo único que está haciendo es subir, 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 subir y subir y no parar de subir? El día de hoy vamos a ver las métricas más importantes de lo que habría pasado en estas últimas 24 horas y sobre todo una actualización relevante sobre las opciones en los ETFs que habrían sido aprobadas e iniciadas a tradear el día de ayer y ya tenemos algunos primeros datos de hacia dónde están apuntando esas opciones dentro de los ETFs de Bitcoin. Lo importante ahora mismo que tenemos que tener en cuenta. Análisis técnico, muy rápido. Aunque lo hemos dicho en anteriores vídeos, señores, este tipo de patrones es muy común, sirven para atrapar cortos, sirven para hacer que tú, que te crees que va a rebotar, que va a tener un retroceso, te la creas. Es triste, pero este tipo de movimientos ocurren mucho. Pero venimos de un pump y simplemente se ponen a hacer mínimos cada vez más altos y provocan otro pump. Toda la gente se mete aquí en corto creyendo que va a haber un retroceso, vende sus Bitcoins creyendo que va a haber un retroceso para comprar más abajo, para decir voy a comprar los 80, voy a comprar los 70 y al final se quedan sin absolutamente nada. Es un patrón, la verdad, bastante perverso, si lo queréis llamar así. Y en el que más rápido se puede observar esto era cuando nos encontramos en la zona de los 30.000 dólares. Es el ejemplo más fácil que podemos ver por pantalla. Metió un pump, la gente se lo creía, empezaba poquito, 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 poquito a subir, poquito, poquito, poquito a subir, la gente vendía sus Bitcoins, se ponía a hacer cortos, cañonazo hacia arriba y acababa liquidando a todos. Yo no sé si más de uno de los que está viendo el vídeo estaba en esa situación, se veía haciendo cortos justo en ese momento, pero este tipo de patrones pasa mucho en el mercado y simplemente pensarlo a nivel lógico, a nivel de lo que piensan los market makers. La gente espera un retroceso, la gente está empezando a hacer cortos porque espera un retroceso, gente vende Bitcoins, toma beneficios y a lo mejor compra más barato, si no les dejamos esa oportunidad, al final acabarán comprando en un mal momento, acabarán comprando en un peor momento y nos podemos aprovechar de esas medidas. La realidad es que vamos haciendo en todo momento mínimos cada vez más altos y la manera de medir esto en nivel de análisis técnico es muy sencilla. Lo que tenemos que coger es el mínimo que haya roto la zona de máximos y si en algún momento se rompe ese mínimo, tenemos que abortar este movimiento. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo el movimiento que estamos viendo por pantalla es el que ha roto los máximos. Entonces, el mínimo que estamos teniendo, que se encontraría en los 91.240, sería el mínimo que cambiaría esta estructura. ¿Qué queremos decir con esto, señores? Que si en algún momento bajásemos por debajo de los 91.000 dólares, 91.200 dólares, el patrón del que estamos hablando, el patrón de cada vez los mínimos más y más y más bajistas, se cancelaría en el mercado. O, al menos, habría que tener algo de precaución hasta que nos encontremos con esta tendencia de por aquí. Pero desde luego empezaremos ya a ver un pequeño cambio estructural. La realidad es que en estas últimas horas, lo que estamos viendo es que la dominancia de Bitcoin no para y no para y no para y no para de subir. Estamos hablando de que desde los 59.55 habría subido casi hasta los 61.09 en estas últimas horas y que ya estamos viendo como, por ejemplo, aquí tenemos a Ethereum, sí, está respetando una especie de línea tendencial en el que los mínimos también cada vez son más alcistas, pero este no es el patrón del que estamos hablando porque venimos de una caída y no de una subida. Ahora, la diferencia que estamos viendo es que durante estas últimas 24 horas ha estado lateralizando en una zona bastante baja en comparación a Bitcoin que se encuentra en la zona de máximos y este mismo ejemplo no lo podemos encontrar en prácticamente cualquier altcoin. Aquí tenemos a Solana que también habría tenido algún retroceso, algo más profundo, aunque está intentando remontarlo en estas últimas horas. Vayamos ahora con los indicadores. Vayamos a ver qué es lo que pasa un poquito más profundo, no a nivel de análisis técnico. Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente un patrón de liquidación de cortos, ¿vale? Es un patrón que vamos a tener a nivel de análisis técnico y que es fácil de intentar identificar. Más que nada, por el canal os iremos avisando si vuelven a aparecer y hasta que no se rompa ningún tipo de mínimo, lo más probable es que tengamos un pump más alcista. Siento que muchos de vosotros estarán posicionados probablemente en corto o hayan vendido parte de bitcoins creyendo que va a haber un retroceso, es la típica que siempre se cree, esperemos que podáis comprar de verdad más abajo o que no os salgáis liquidados. Esto ya os lo comento desde la experiencia. Ese tipo de patrones a mí me han liquidado cuentas años atrás. Es un patrón que la verdad no te lo esperas. Siempre todo el mundo piensa que después de un pump al menos retrocederá un poco. Y la realidad es que si tienen muchas ganas de subir el precio no te van a dejar ni la mínima oportunidad de meterte. Y es que si hablamos del oráculo que tenemos en el canal ahora mismo estamos teniendo dos barreras bastante importantes. No solamente los 100.000 son importantes sino que estamos viendo los 95.000 y los 96.000 dólares que estarían acumulando. Gran cantidad de bitcoins, gran cantidad de liquidez que nos están diciendo que los números redondos estarían actuando como imán del precio. Está haciendo que poco a poco el precio vaya yendo hacia la liquidez que están teniendo. Pero la cosa es que es lo que va a ocurrir cuando lleguemos a esta zona. Yo tengo claro una cosa. El día de ayer compartíamos un pequeño corto también en uno de esos números exactos. Tanto los 95.000 como los 96.000 dólares acaban actuando como zonas de imán para el precio para que poco, poco, poco vaya subiendo y luego acaban efectuando un pequeño rebote que nos da los cortos que estamos viendo por pantalla. Como estáis viendo, un pequeño corto un poquito antes de los 93.000 dólares. Al igual, se puede hacer exactamente igual tanto en los 95.000 como los 96.000 dólares que es lo que estamos operando estos últimos días de la comunidad privada. Recordad, todo lo tenéis en la descripción. Es gratuito. Simplemente necesitáis una cuenta de BinX. Vayamos con las liquidaciones. En estos momentos gráfico de una semana solamente nos interesa la liquidez en gráfico de corto plazo porque el resto no funciona, señores. Ya os lo voy diciendo yo a cualquiera que mire liquidez de un mes, tres meses no nos vale para absolutamente nada. En el cual, cuanto más vamos subiendo más liquidez se nos va poniendo poco a poco por la parte de arriba y que cada vez vamos cogiendo. La realidad es que hasta la zona aproximada de los 97.000 dólares se estaría generando poco a poco liquidez cada vez que sube. Entonces, vamos a tener exactamente el mismo patrón que estamos viendo al mismo por pantalla de escaleritas de liquidez cada vez que haga un retroceso. Porque recordad, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos un movimiento y hace un pequeño retroceso ponen los stop loss en la zona de los máximos. Tenemos un máximo tenemos un retroceso tenemos ahí. Exactamente siempre la misma lógica que se acaba usando así que muchísimo cuidado con las zonas en estos momentos de máximos que como ya sabéis son las únicas que se están rompiendo ahora mismo. Por el otro lado tenemos muy buenas noticias con el funding rate. Se habría reseteado completamente. Estamos hablando, señores de que está a 0.01 en prácticamente todos y cada uno de los exchanges y que en algunos ha puesto incluso negativo. Esta es la realidad. Ha bajado a un 10% en comparación al 40-50% que teníamos hace unos cuantos días. Esto también se puede ver por parte de Velodata ya que estamos observando como durante estos últimos días habríamos tenido funding rate alto funding rate alto por aquí se nos habría vuelto a subir otra vez y estamos viendo como se habría reducido a la zona en este caso de mínimos. ¿Cuál es la realidad? Si vemos este tipo de indicadores solamente hay buenas noticias. En este caso ya vemos como desde la zona de los 90.000 dólares tenemos una divergencia muy clara alcista entre el spot y los futuros entre mientras que uno está totalmente lateralizando el otro está comprando bastante. Esa es la realidad que tenemos que tener ahora mismo en cuenta y que si vemos toda la lateralización nos podemos imaginar un poquito qué es lo que ha estado pasando y es que en toda esta lateralización el spot no ha vendido y no solamente eso sino que en este último tramo ha empezado a hacer alguna compra y por el otro lado los futuros están vendiendo durante toda la lateralización y lo que está haciendo el precio es subir lo que quiere decir que los están absorbiendo. Ya hemos visto el funding rate ya hemos visto cómo están los deltas cómo están los futuros cómo está el spot veamos la otra cosa que nos interesa la otra cara de la moneda y es el open interest señores este open interest no es bueno es la realidad no es bueno necesitamos tener un open interest la verdad bastante más bajo una métrica que nos ponga en una cota baja ahora mismo lo que estamos observando es que ayer con un pequeño retroceso se liquidó prácticamente todo estamos viendo este pequeño retroceso de los 94 a los 91.500 2.500 dólares y ya tenías todo el open interest reseteado esta última subida que estamos teniendo ahora mismo ha vuelto a elevar esto e incluso muchísimo más ahora mismo estamos viendo que desde la zona de mínimos de hace unos días hasta donde nos encontramos ahora estaremos hablando de casi 2.000 millones de dólares en apalancamiento 2.000 millones de dólares quedados en este último momento y la realidad aunque estemos hablando de que todo pinta muy alcista de que tenemos análisis técnico muy alcista de que el fundereta ha reseteado de que el spot compra os podría mentir hablando del open interest pero es que el 70% de las veces son largos apalancados esa es la realidad el 70% son largos entonces que haya tanto open interest tan arriba pues significa que gran parte de ellos son largos es la realidad me sabe mal decirlo pero es que es la realidad ayer lo veíamos parecería que todo esto son cortos porque no paramos no paramos no paramos no paramos de subir y no paran de coger y de abrirse posiciones apalancadas que es lo que pasa mínimo retroceso y rápidamente tenías a todos los largos quitados incluso con este momento tan lentito que parecía que iba cogiendo poco a poco a todas esas personas que estaban metiéndose en corto no sigue siendo largos es la realidad tenemos una siguiente noticia que veremos en los próximos días ayer hablábamos de que MicroStatex estaba intentando comprar 1700 millones de Bitcoin más a cambio de más acciones de su propia empresa en estos momentos MicroStatex ha subido su apuesta y va a tener 2600 millones de dólares pasando de 1750 a 2600 millones que se comprarán en los próximos días veremos la noticia probablemente esta semana y si no la próxima semana porque ya están vendidos quiero decir estas notas convertibles la propia acción de MicroStatex el día de hoy se veían 2600 millones de dólares vendidos con lo cual ahora solamente falta que hagan las compras que se requieren para subir a Bitcoin por el otro lado aquí en pantalla estamos viendo cómo habría sido el primer día de las opciones de los ETFs de Bitcoin estamos hablando del ETF de BlackRock que el que más dinero mueve que el día de ayer habría acumulado aquí lo estáis viendo por pantalla más de 325.000 Bitcoins de Open Interest en el cual el 80% son Cals y el otro 18% son Puts lo que significa señores es que más de una persona está usando opciones que es otra manera de apalancarse en el mercado para apostar en Bitcoin pero en vez de apostar como tal en el mercado cripto lo que está haciendo es apostarlo digámoslo así en el mercado tradicional con los ETFs de Bitcoin ahora lo que estamos viendo es que de todos esos miles de millones de dólares que estamos viendo casi todo está acumulado en una sola cifra aquí lo estamos viendo por pantalla señores el 15 de enero de 2027 habría acumulado ya sé que es bastante lejos de donde estamos ahora mismo habría acumulado 2.124 millones de dólares de todo lo que estamos viendo para una call a los 100.000 dólares ¿qué significa? que todo el mundo esté metiendo caña a los 100.000 dólares muy sencillo y vamos a intentar explicarlo lo más rápido posible cuando todas las personas compran un montón de posiciones justo en los 100.000 dólares lo que acaba ocurriendo es que los market makers la gente que controla el mercado pone barreras en los 100.000 dólares para prevenir que el precio suba por encima de los 100.000 dólares ¿cuál es la cosa de todo esto? los market makers no son infalibles quiere decir hay veces que aunque pongan barreras el precio sobrepasa ese movimiento ¿qué es lo que ocurre? si el precio sobrepasase los 100.000 dólares estos market makers tendrían que ponerse a hacer largos en el apartado de futuros tendrían que ponerse a hacer largos con todo su dinero para ellos no ser liquidados pensar una cosa señores imaginaros que esta es la barrera ahora mismo de los 100.000 dólares lo que están poniendo ellos donde todas y cada uno de las opciones calls se han comprado ¿qué es lo que acaba ocurriendo? si el precio se queda por debajo de los 100.000 dólares los market makers ganan dinero muy sencillo ahora lo que les ocurre es que si supera los 100.000 dólares ellos empiezan van a perder dinero ¿qué es lo que hacen? si en algún momento el precio superase los 100.000 dólares para compensar las pérdidas y aquí está la gracia para compensar las pérdidas de estas opciones lo que van a ejecutar es irse al apartado de los futuros que aquí sería el importante y ponerse a hacer longs con lo cual lo que pierden de las opciones alcistas que han vendido lo ganan del apartado de longs ellos no perderán dinero y lo que hacen es coger tu prima con lo cual aquí vamos a decir una cosa muy importante ahora mismo los 100.000 dólares ya sabríamos todos que va a ser una zona muy muy importante todo el mundo quiere vender los 100.000 dólares todo el mundo quiere ver ese número va a ser una barrera importantísima los 100.000 dólares ahora mismo van a ser la barrera importantísima ¿qué es lo que ocurre? si en algún momento superásemos esa zona de los 100.000 dólares estaríamos hablando del short squeeze más grande de la historia no va a ser el más grande de la historia es una manera de hablar pero desde luego tendríamos tanto movimiento de liquidaciones a toda la gente que tiene el stop loss en los 100.000 y aparte de todo eso tendríamos un gamma squeeze que sería un short squeeze un movimiento alcista provocado por liquidación de cortos pero en el apartado de las opciones estamos hablando de que estamos viendo 300.000 bitcoins que se han comprado en un único día si se supera en la zona de los 100.000 dólares desde luego señores en los 100.000 dólares no nos quedamos el movimiento que podemos tener debido a que todos los market makers entran en pánico y empiezan a comprar puede ser increíble con todo esto mucho cuidado en bitcoin recordar señores tenemos la zona de los 91.200 como zona importante puede haber retrocesos este tipo de patrones no son infalibles pero desde luego funcionan en una gran cantidad de veces la zona de los 90.000 dólares